El paro en Castilla-La Mancha ha bajado en 18.400 personas en el segundo trimestre del año, un 5,99%, con lo que el número de desempleados se sitúa en 288.200 personas, lo que representa el 28,69% de la población activa. Con respecto al mismo trimestre del año pasado, el paro bajó en Castilla-La Mancha en 20.300 personas y la tasa de paro es superior en mujeres que en hombres, puesto que es del 32,50% en el caso de las primeras, frente al 25,77% de los varones. La presidenta del Ejecutivo Regional, María Dolores Cospedal, ha asegurado esta misma mañana que los datos son muy esperanzadores y buenos, aunque hay que seguir avanzando y trabajando mucho más. Creo que son extraordinariamente importantes. Obviamente tenemos que seguir trabajando, mientras haya tantas personas desempleadas, todo el esfuerzo que hagamos es poco, pero tenemos que tener bien claro que las políticas que tiene que llevar a cabo el Gobierno tienen que ser políticas que favorezcan la creación de empleo, que favorezcan la creación de riqueza estructural. Datos que también han sido valorados por el secretario del Partido Socialista en Castilla-La Mancha y se miran con otra lente. Se va tres veces más gente a buscarse empleo fuera de Castilla-La Mancha, incluso fuera de España, de la que lo consigue aquí. Y el empleo que se consigue aquí está entre los 400 y los 600 euros. Por provincias, la tasa de desempleo es más alta en Ciudad Real, 32,64%, seguida de Toledo, 28,93%, Cuenca, 27,40%, Albacete, 26,62% y Guadalajara, 24,76%. El número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en nuestra región alcanzó los 53.866 en junio de 2014, lo que supone un aumento interanual del 8,72%. No obstante, han registrado un crecimiento interanual del 3,31%. Gracias. Gracias.